voy a mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar las teclas modificadoras en Pro Tools por ejemplo comando se puede utilizar para hacer selecciones que no sean contiguas por ejemplo así puedo agregar o quitar cosas a la selección usando comando la tecla alt es muy práctica cuando quieres seleccionar o deseleccionar todo en este caso estoy usando alt para hacer una selección de todos los canales y luego quitarlos la tecla alt también nos sirve para activar todas las funciones de los canales por ejemplo esta opción de mute o solo o grabar o la entrada en todos los canales disponibles cuando le doy clic a un canal lo único que sucede es que se selecciona en cambio cuando utilizo control clic aparece un menú adicional esto es como si utilizaras el botón derecho del mouse y es una función muy práctica para invocar algunas funciones alternas la tecla shift es muy práctica para extender la selección desde el canal que tenía originalmente seleccionado hasta donde dé clic aquí la clave es tener primero un canal seleccionado y luego usar shift para extender la selección aquí puedo volver a usar comando para quitar algunos de los canales a la selección el secreto al utilizar cualquiera de estas teclas modificadoras es tener primero seleccionado un canal por ejemplo y luego agregar con command o con shift un rango completo voy a seleccionar un clip completo o una parte de un clip y con la tecla shift podemos extender la selección hacia un lado o hacia el otro esto es un comando muy útil cuando estés editando de este lado puedo abrir la lista de pistas y en la parte inferior derecha puedo abrir la lista de clips estos comandos también funcionan aquí por ejemplo command me permite agregar a la lista y shift me permite extender un rango lo mismo en la lista de clips esto es con comando y de aquí acá estoy extendiendo con shift voy a volver a cerrar estas dos columnas para tener un poco más de espacio en la ventana de edición y bien estos son sólo algunos de los ejemplos de cómo puedes utilizar las teclas modificadoras comando alt control y shift en pro tools y y y y y y y Gracias por ver el video.